Chicos, he puesto mi casa de mis sueños, la he terminado, ¿os acordáis? Pues mira, bueno, aquí estoy con oye el llamado del amigo de Diego Mira, pues estas escaleras obviamente pondré como otro tipo de escaleras O sea, en estas escaleras pondré como otro tipo de escaleras A ver Que se llaman escaleras, escaleras de Dios Bueno, pues he hecho, he terminado la casa de mis sueños ¿Os acordáis de aquella casa que era la mía? Pues va a seguir siendo la mía hasta que alguien la compre por 250 diamantes en supervivencia Mirad, ahora es un poco sosa, pero joe Le pondré cosas, animales Por aquí tenía algo Entramos Y flipa, ya está Lo malo y lo que he fallado en mí, pues es un poco pequeña la casa, tío Es más pequeña que la otra, pero bueno Así más espacio para mis queridos animales Pero bueno Por cierto, ya se ha vuelto a conectar Align Iker Que es el que ha cerrado sitio Align Y hoy el GoPro también se ha conectado Aquí está, parece que no está de malo Soy Align Align que no me oye esto Bueno Aquí también he hecho otra cosa, pero voy a ver Y bueno, este vídeo creo que durará 4 minutos Pero bueno Bueno, eh, haber hecho el balcón ya No, esto, es que creo que se nazca lo más posible a mi casa Para que, para no tener nada de acuerdo Ah, ¿en serio me la compra? Oye, creo que era Align Sí Eh, ¿cuánto? ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto? 250 diamantes conseguidos en modo de supervivencia Bueno, que le enseñó Sí Y no me hagas la típica de De que Es que Neko tiene muchos diamantes Que los ha puesto él en su casa Así que Eso no vale, eh No, no seas ratilla Bueno, tenia Bueno, tenia Bueno, tenia Vale Tú cuando los ganas me avisas Bueno, no Claro, es algo así Pero primero Tendré que Qué tal Qué guay que Alain se haya conectado Yo creía que no os ibais a conectar No os ibais a conectar A ver, ¿dónde están las escaleras? Las escaleras, aquí Chicos, que Lo siento que Estoy construyendo un momento, ¿vale? Para que salgan las casas No sean los sueños Chicos, oficialmente Esta es la casa De mis sueños ¡Oh! ¡No! Le falta algo Le falta el pequeño De toque del señor A ver Yo soy aquí el rey El rey del mundo Y En Eko y Oyer Son Los Los guardaespaldas O no sé lo que eran Los presidentes Los guardaespaldas ¿Qué? 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 Los guardaespaldas Que no sé Bueno, yo la pongo A mil diamantes A ver que la compre Y el que la compre bien Y ya está Y la guana ¿Qué te parece? Ya Pero No puede ser así de fácil Bueno, chicos Esta es mi casa De mis sueños Aquí abajo Hay muchos Estos son mis chicos Como pongo aquí Al crafterosito Hay un tricter Pero no hay tantos ¿Por qué he puesto Valens? Y algún valen No habrá fallecido Bueno, chicos Con todos vosotros Esta ya es mi casa De los sueños Flipa Flipa Aquí tengo que poner Las escaleras Que para el siguiente video De la escena O sea Lo que haré Es cortar este video Y algo ¿Qué? Tenemos 312 diamantes 312 No Esa otra es un serio No quería, tío Que veo Te juro que no Esta va a tener mi boker Sí Ah, ya sé Que nos ha metido En eco Sí, ya Bueno, chicos Yo ya me despidiría Por aquí Así que Adiós Hasta otro video Bueno, hasta otro video No, ahora 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 me volveré a conectar ¿Qué? ¿A vos?